Más de 150 efectivos policiales, incluyendo a Escuadrón Verde, SWAT, Divincri, Grupo Terna, Policía Canina, UCE y cuatro fiscales de familia, participaron en un operativo en el Centro de Rehabilitación Juvenil Ex Floreza de Trujillo. Durante el operativo, que duró más de una hora, se encontraron libretas de apuntes, biblias, cargadores, objetos punzocortantes y manuscritos con números telefónicos, sugiriendo una posible conexión con llamadas extorsivas provenientes del establecimiento. Un tipo de operativos, sobre todo para la prevención. Bueno, como resultado de este operativo se han encontrado manuscritos, biblias pequeñas con manuscritos que en verdad están prohibidos porque los menores de edad siempre tienen esa, con el equipo técnico de acá, del Centro Juvenil, tienen ya los teléfonos de sus familiares para que se puedan comunicar. Entonces, si en estas biblias o en estos manuscritos hay números de celulares diversos, eso conlleva a pesar de que hay una investigación por parte de la Unidad Especializada para determinar a qué personas pertenecen o si ha sido con fines de extorsión. El operativo ha iniciado 9 de la mañana, culminando aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana y bueno, en realidad se han encontrado diversos objetos, musocortantes, algunas libretas con anotaciones de números telefónicos que van a ser remitidos al ente competente para las investigaciones correspondientes. El coronel Javier Méndez, jefe de la Divincli de Trujillo, indicó que este fue un operativo de prevención ante la información sobre posibles acciones perjudiciales. La revisión de dos ambientes ubicados en el interior de este centro de rehabilitación. El motivo es prevención ante hechos o informaciones de que resultamente se estaría también efectuando una planificación de repente, coordinaciones para actos extorsivos. Pusones, navajas y sobre todo la chicha canera, como se llama, de pequeño haciendo ya la chicha canera. Además, se desplegó un gran contingente policial en los alrededores del establecimiento, incluyendo el cierre de calles cercanas.